La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato dio a conocer que actualmente en 40 de los 46 municipios en Guanajuato, los titulares de seguridad pública cuentan con la vigencia de su evaluación de control y confianza, cumpliendo así con el requisito legal indispensable para que puedan fungir como titulares. De acuerdo al reporte que guardan las evaluaciones del Centro de Control y Confianza de los titulares de seguridad pública en los municipios de Abasolo y Valle de Santiago, el secretario o director se desempeña en calidad de encargado de despacho, pero sin estar evaluado y por ende aprobado conforme al perfil requerido para el puesto. En virtud de lo anterior y con relación a este encargado de despacho, existe la obligación por parte de sus respectivos presidentes municipales de entregarle el nombramiento definitivo para continuar con el proceso o bien tendrá que ser removido para nombrar un nuevo titular, con el mismo deber de que se presente a la evaluación y la apruebe. Mientras tanto, en el municipio de Silao de La Victoria, el titular de seguridad pública no aprobó la evaluación de control y confianza, por lo tanto, fue destituido este miércoles por el alcalde Carlos García Villaseñor. Por otra parte, los municipios de Pueblo Nuevo y Santa Catarina, aunque aprobaron su evaluación de control y confianza, se les considera como no viables para el cargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en este proceso. En tanto, en el municipio de Jerecuaro, está pendiente de designación el titular de seguridad pública conforme a las disposiciones legales. Cabe mencionar que a nivel federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla responsabilidades, incluso de carácter penal. Por ejemplo, en el artículo 139, se establece que se sancionará con dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública prevista de esta ley, como miembro o integrante de una institución de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, a persona alguna que no cuente con la certificación exigible conforme a la ley o a sabiendas de que la certificación es ilícita. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.